Sorpresas divertidas Chicos, ¿queréis jugar con Peppa Pig? Uy, pues no sé. Se ve demasiado grande. Está bien, pues jugaré yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pagamón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya voy, Peppa! Darwin, ¿no crees que Nuria necesita un poco de ayuda? Pues claro que sí, pero nosotros somos muy pequeñitos. No llegamos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Go, 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 go. ¡Olé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Noria! ¡Noria! ¡Nosotros podemos ayudarte! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Neala! Esto no funciona con humanos, solo con nadurines. Podemos probarlo, no lo sabemos. ¿Y qué hago con esta fruta? ¡Come, come! ¡Cuerde la fruta de nadur! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Darwin! ¡Te lo dije! ¡Papá! ¡Suscríbete! chicos conseguí rescatar a pepa muchas gracias por la ayuda también puedes tener el poder de nadur ahora ya lo sabes para cualquier situación resolver la fruta de nadal debes comer y ahora si pinchas en la imagen donde salen de ala y darwin podrás acceder a nuestra página web ellos te enseñan montones de cosas y sólo ahí podrás conseguir a tu propia muñeca neala y a tu peluchín darwin